y vamos a ver algunos pequeños detalles que podrían marcar la diferencia o mejor dicho te podrían ahorrar dolores de cabeza el primero de ellos es ¿qué pasa si yo descargo un modelo que está muy grande o muy pequeño? porque prácticamente es el mismo principio aquí estoy utilizando el de la caja de municiones o la bolsa de municiones aquí lo tengo, lo voy a arrastrar y ahí está, está realmente gigantesco bueno, esto que ustedes ven aquí es la caja de municiones sin embargo, pues como dije anteriormente está demasiado grande y esto no me sirve bueno, tenemos básicamente la herramienta acá arriba la herramienta de escalado o la otra opción que a mí se me hace más fácil es aquí en sus propiedades voy a transform y bueno, es irle buscando aquí está la sección que dice scale y pues esto está en escala de 1 por ejemplo, si yo lo pongo a la mitad que realmente en este caso no es tengo que pues en las tres dimensiones ponerlo redimensionarlo y ahí está, sin embargo sigue quedando muy grande a lo mejor yo lo puedo bajar a 0.2 y a lo mejor me pueda servir realmente este, el tamaño que yo dejé para para trabajar en el video anterior pues estoy utilizando es en 0.1 bueno, aquí lo tenemos 0.1 y listo ya tenemos este un modelo pues más pequeño que es justamente eso bueno, lo voy a dejar ahí esto lo puedes hacer si tienes un modelo bastante grande sin embargo lo ideal sería tener modelos más o menos del tamaño de tu escenario porque estar escalando todos los modelos va a ser un esfuerzo grande de renderización así que bueno aquí ya queda a tu criterio si quieres utilizar muchos modelos muy grandes y escalarlos o seguirle en la búsqueda o como dije en otra ocasión diseñar tus propios modelos a la escala que realmente necesites bueno otra cosa que quería explicar es lo siguiente que pasa si por algún motivo no lo sé aquí tenemos un script por ejemplo para este player aquí está pero si por algún motivo no lo sé tú dices chin, la regué y este script en realidad no lo debería tener el player ¿cómo le hago? pues bueno para quitar un script lo que vamos a hacer es que seleccionamos en este caso el nodo nos vamos hasta la parte de acá abajo y donde dice script vamos a seleccionar la opción que dice limpiar y ya quitamos el script si lo queremos cargar pues bueno básicamente es supongamos que es otro que no es este o sea por algún motivo no sé es mundo el que debe tener su script pues se lo voy a cargar simplemente seleccionamos otra vez el script acá abajo ponemos este cargar tenemos que buscar en donde o saber mejor dicho en donde lo tenemos guardado me parece que lo tengo en escena y aquí está control script y ya lo tiene sin embargo no es tan así de sencillo porque mundo es un tipo de nodo spatial y aquí esto de aquí contrasta o por algún motivo lo hace incompatible básicamente la regla es esta el encabezado o la librería que aparece acá arriba debe ser del mismo tipo del nodo aquí tiene que ser spatial y aquí tendría que ser spatial mejor dicho aquí es spatial pues aquí tendría que ser spatial solamente hay que tener cuidado con esto si yo quisiera correr en este momento el juego algunas cosas de aquí no las va a reconocer porque no son propias de este nodo de hecho vamos a ver si en este caso me marca error si aquí está me dice que hay cosas pues aquí me lo está diciendo que no no como que algo ahí no va entonces lo voy a regresar a como estaba voy a agarrar mundo y lo voy a le voy a quitar este script como justamente me sirve para lo que había dicho al principio este script no va aquí entonces lo que voy a hacer es que lo voy a limpiar y lo voy a cargar a donde si es que es el player y aquí si funciona porque este es kinematic body y el script que le estoy marcando es de tipo kinematic body entonces voy a cargar busco en donde está el script y listo ya lo tenemos esos dos pequeños detalles eran los que quería explicar en el siguiente video continuamos ya con la lógica del juego